La retinosis pigmentosa es la primera causa de ceguera hereditaria del adulto. Afecta aproximadamente uno de cada 3.500 a 5.000 habitantes y desafortunadamente esta enfermedad no tiene ningún tratamiento que pueda revertir o curarla. Por esta razón, en el Laboratorio de Generación de la Retina del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, CAVIMER, estamos investigando para el desarrollo de nuevos fármacos y nuevos tratamientos para este tipo de enfermedad. Básicamente estudiamos producción de moléculas pequeñas, también estamos realizando estudios de terapia génica, con edición génica y de terapia celular. En nuestros últimos estudios hemos descubierto que hay ciertos medicamentos, nuevos medicamentos que pueden enlentecer la degeneración de los fotorreceptores y esperamos que en un futuro cercano podamos llevar este tipo de fármacos a la práctica clínica a través de un ensayo clínico en los pacientes.